Cuenta de la mesa Mira yo tengo pa' le trago en la cabeza Tú eres mi lobo, papi, yo soy tu empresa No quiero que me trate con delicadeza Porque esto dice Y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea nunca Pero no me apego A él le gusta como me meneo El pibe está y el perro lo loqueo Oh, y cuando te me suba arriba Hasta que no la vea nunca Pero no me apego A él le gusta como me meneo El pibe está y el perro lo loqueo Oh, pues dale pa' lo culo duro Ya me siento de mí No pida más ruta, tampoco pida más herida Estoy como me gusta Vi la pila de Ruse Me siento una puta Mucha maldad de que vos se me muerdo y me la coco Pa' que me ponga loca No phe monami Y te va a moa quita lola